Y el presidente Joe Biden todavía no se repone del duro golpe de su pésima participación en el debate de la semana pasada contra Donald Trump. Hoy el New York Times publicó que Biden le ha dicho a algunos aliados suyos que sólo tiene unos días para salvar su candidatura. Según esta misma nota, Biden le dijo a un grupo cercano que es consciente de que quizá no pueda salvar esta candidatura, sino convence a los votantes de que está a la altura del cargo. Pero la vocera de la Casa Blanca respondió tajante a estos cuestionamientos sobre si el presidente Biden se mantiene o no en la contienda para noviembre. Por cierto que el New York Times publicó también su primera encuesta después del debate. Trump le lleva una ventaja del 6% al presidente Biden, pero tres puntos de estos, tres puntos más que hace una semana antes del debate. La ventaja más amplia que ha tenido Donald Trump. Pero la Casa Blanca confía en que Biden va a poder remontar de aquí. Aquí en México seis puntos sería cerradísimo. Empate técnico. Allá es un amplio margen.